Música 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 Mis amigos Seguimos Otra cuna y sabor en esta tarde una más avanzamos regampaditos ¡Oye! Llego y lleno que sé quién es quien fue y todos los días voy a recordarlo Llego y lleno que sé quién es quien fue y todos los días voy a recordarlo Agarro a la gallita de Goasta que llego a la Guerrero camino de 8 para Santa que llego a donde yo quiero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!